Los bebesitos son recién nacidos. ¿Tú vos estabas recién nacida hablabas? Sí. Pues no, ¿cierto? Tampoco, pero están... Ay, tienen cosas más bonitas. Mira. Se tienen un montón, ¿eh? Me encanta. Mira, ahí tienen ropa y todo. Tienen las cuerdas de una vez desarrolladas. Huele muy bien. ¡Ah! Huele a cerezas. Huele delicioso, ¿verdad? Y son súper cosquilludos. ¿Y aquí qué? Aquí lo recibimos, cuando tú lo tienes aquí, lo adoptas, y lo trazas aquí con nosotros, lo mandamos para el antiflán. ¿Tú sabes dónde quedan en el antiflán? No. ¿Qué dale? Sí, ¿no? Sí. Entonces los mandamos por todos estos productos, ¿ves? Y luego ellos regresan con muchas energías, con mucha vitamina, con muchísimo amor para dar. Y ahí los recibimos. ¡Ay, qué lindo! Y o neovitamina. Es para que tú lo estés súper sano. Y esa es la chiquita. Es como tu rueda está desnutrido. Y este... Y este... ¡Ay, este! Este es para que coman. Pero este es para los espumas, quizás, que se muestran grandes. Es bonito, tiene tantas cosas bonitas. Me encantan. Mira los bolsitos que tienen. Son... 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 Son por eso. ¡Sube arriba, Sara! ¡Sube arriba, Sara! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube divertido! ¡Sube, Sara! ¡Sube, Sara! ¡Solo sube! Que después hay otras cosas por allá. Vamos a ver qué más hay. Acomodate. Acomodate el cintillo. Me voy a secar. Me voy a caer. Así. Una. ¡Dale, dale! ¡Fíjate! ¡Quítate, niño! ¡Quítate! Cuidado, Sara, cuidado. ¡Vamos, vamos! ¡Sara! ¡Vamos! ¡Vamos para que te subas otra cosa, ven! ¡Acomódatela! ¡Ah! ¡Es una cosa del conejo! ¡Ahí la cosa del conejo! ¡Dale! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, mira! ¡La parte de la del conejo! ¡Felicina! ¡Venga, acá! ¡Y ahí la parte de atrás! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Lau! ¿Qué vamos? ¡Esperame, espérame! ¡Jeje! ¡Lo voy a perder! ¡Ah! ¡Sara! ¡Con cuidado! ¡Sara, mira! ¡Ay, qué divertido! ¡Sara! 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 ¡Ay! ¡Está divertido! ¡Dámelo! ¡Yo te lo guardo! ¡Sara! ¡Sigue saltando por aquí para ver! ¡Sara! 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 ¡Ven! ¡Vente! ¡Vente! Sara ven Bueno regresate por aquí Sara ven Bueno ajá ¿Dónde está Sara? Vente Sara A Sara la perdimos Ay mírala Vente Ay pero vente hasta por allá No seguiste No seguiste saltando Sara Te pude encontrar viste Dale entra ahí Sara Por ese reloj Mira para ver que tú Métete por aquí bro Por aquí por aquí Sara entra Con cuidado dale Dale ve si puede Uy que súper enredado Súper enredado Salen por allá Por aquí hay otra cosa No terminaste de salir Sara Y hay una rueda de hánster Para acá para acá Para acá para acá Acaele por ahí Por ahí Por ahí Mira 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 Luciana Mira Luciana Mira Luciana Mira Luciana Sara Sara Mira el huevo Está bonito Ese no lo había visto Mira este huevo Tiene varios Mira Viste tan chévere Mira y este Y este Ajá Vente vamos a seguir viendo Mami Mira Mira ¡Uy, qué grandote! ¡Vente, vamos, vamos! ¡Mira! Bueno, vamos a ver lo último que vemos aquí. ¡Ven! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, este salió nuevo! ¡Ah, mira este! ¿Te acuerdas, Sara? Este es que está calidad en los dientes. No, no, guárdalo, ponlo ahí. Pulgas locas, destrezas. Bueno, aquí hay bastantes cosas chéveres. ¡Ah, muchos Play-Dos! ¡Mira este de Slime! ¡Guau! ¡Mira este de Slime, Sara! ¡Un quinientos! ¡Mira, adorable! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira más cosas de Slime! ¡Guau! ¡Mira este Slime gigantesco! ¡Uy, está increíble! ¡Puro de oro! ¿Eso es tan chévere? ¡Me encanta! ¡Sara! Bueno, vamos a ver lo último que vamos. Vamos a ver lo último por aquí. ¡No se me da el juego! ¿Ya ven? ¡Mira, toca un diente! Sí, pero venlo rápido. ¡Tocan dientes! A ver, dale, tócalo. Tú primero toca un diente. ¡No, toca solo uno! ¡Tócalo tú! Bueno, bueno, no tengo todo el día. ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Ay, mira, Poli! ¡Ay, qué bonita Poli! ¡Ay, mírate! ¡Tiene cosas bonitas! Sí. Entra a la casa y sale. ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta todo! ¡Quiero vivir aquí! ¡Espera! ¡Me faltó este lado! ¡Mira! ¡Nuestra fuente de chocolate! ¡Nuestra cosa hace helado! ¡Nuestra baby alay! ¡Oh, qué bonita! ¡Ah, sí! ¡La otra vez que entré! ¡Ay, mira la chocis y esas! Compramos una así, pero no venían en ese tipo de cajas. ¡Esta está bonita! ¡Y trae una chiquitita! ¡Qué bonita! ¡Es rara! ¡Ve, está bonita! ¡Es sirena! ¡Es sirena! ¡Qué bonita! ¡Mira, eh! Y si nos podemos apreciar todas las cosas de chocolate. ¡Ay, qué linda esa morada! ¡Me encanta! ¡Aquella era sirena, pero no todas concibles! ¡Ay! ¡Está bien hermosa! ¡Te distrae! ¡Y la verdad que son más bonitas que las LOL! ¡Mira! ¡Aquí traen como unas sorpresitas! ¡Ve! ¡Está divina! ¡Está preciosa! ¡Acá! ¿Cuánto tiene? ¡Ay, qué bonito! ¡Hay tantas cosas bonitas! ¡Mira! ¡Ay, los huevitos! ¡Mira esto! ¡Puchi, puchi! ¡Ah, los tris vellos! ¡Pero los mini! ¡Oh, me encanta! ¡Mira los dorables! ¡Ahí hay tantas cosas bonitas! ¡Ahí hay tantas cosas bonitas! ¡Quiero vivir aquí! ¡Pero no sé cuánto dice! ¡Ah, vale 50! ¡Oh, mira! ¡Ahí hay tantas cosas bonitas! ¡Ahí hay tantas cosas bonitas! ¡Chicos! ¡Chicos, míralos por aquí! ¡Por qué! ¡Sara, está bonito! ¡Oh, mira qué chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Oye, vieron! ¿Vieron de los bebecitos? ¿Vieron de los bebecitos? ¡Sí, sí! ¡Pero vamos a seguir viendo! ¡Ven! ¡Déjalo ahí! ¡Y espérame! ¡Ven, Sara, ven! ¡Vamos a hacer! ¡Guante, qué miedo! ¡Porque todo el mundo lo obvia! ¡Tiene cosas lindas! ¡Ven, te podemos seguir! ¡Te voy a desluchar ahí! ¿Podemos seguir o te vas a quedar aquí? ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora vamos a seguir! ¡Sí, recógenlo! ¡Te voy a desluchar! ¡No, no, no! ¡Ahora vamos a ver otros peluches! ¡Pero muévete, pues, allá! ¡Uy, se queda en un solo lugar! ¡Oh, mira de oso! ¡Dale vuelta! ¡Mira, Sara, mira! ¡Déjalo aquí, te ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a nuestras canciones favoritas! ¡Qué bonito! ¡Ay, eres tuyo! ¡Pues a tocar a otras muchachas! ¡Ah! ¡Y yo para allá! ¡Ya, ya! ¡Esta sí me gusta! ¡Ay, Melanie! ¡Me encanta! ¡Mira esto! ¡Mmm! ¡Es loquita! ¡Vente! ¡Vamos a seguir viendo para que más vemos! ¡Menos mal que me acordé! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Menos mal que te acordaste! ¡Melanie fue la que se acordó! ¡Listo! ¡No, Policita! 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 ¡Ah, mira, Sara! ¡Mira! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Melanie, mira! ¡Y 35,000 pesos! ¡Está súper barato! ¡35,000 pesos! ¡Sí! ¿El grande será? ¿O el pequeño? ¡Ah, no! ¡163! ¡Ya veía yo qué tal! ¡Ay! ¡Mira! ¡Una langosta gigante! ¡Nosotros queremos uno así! ¡Que compramos el otro día! ¡El de oso! ¡Oh, qué bonito! ¡Gárralos con cuidado! ¡Sí, sí! ¡Pero ya ponte una! ¡Oh! ¿Qué me pongo? ¡Una cosa y después de otra! ¡Ay! ¡Se ven como tan suaves! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hace un sonido acá! ¡Hola! ¡Soy por dos! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuando toquen esto! ¡Esto no es el que pelear con ellos! ¡Mira, chicos! ¡Cuando toquen esto! ¡Hace un sonido! ¡Mira! ¡Hace un sonido! ¡Hola! ¡Soy parto! ¡Mira! ¡Esto se ve como tan suave! ¡Mira cómo es tan suave! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Mira, mira esto! ¡Esto sí me gusta! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Pero que nunca había visto nada tan... ¡Mira, mira, mira! ¡Súper tierno! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto sí me gusta! ¡Mira! ¡Se disfrazó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Está disfrazado! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Es que no! ¡Es un bolso! ¡Ay, me encanta! ¡Qué suave! ¡Sí! ¡Se te quedan bien! Yo tengo lopa ahí ¿Tú dónde la sacaste? No sé, una de las muchachas se lo quitó y yo me lo puse ¡Sara, espérame! Yo no, yo tengo un... ¡Ah, me encanta! ¡Mi barita mágica lo comprará! ¡Ay, me deja que tenga una barita mágica! ¡Ay, me deja que tenga una barita mágica! ¡Es una barita mágica y eso me puede Voltaívar! ¡Ah, ya me deja que loÉ! ¡Ay sí! ¡Ave, que楊 là, Dios ¡Ave, que dios Catherine! ¡ MORE Moon不能ualen! ¡Worldca me déjá€